Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, disculpen. Buenos días. Bien, vamos a dar comienzo entonces a nuestra penúltima sesión. Tenemos mucha materia que abarcar. Tenemos que intentar acabar el juicio ordinario de mayor cuantía a la clase del día de mañana. Pero estamos complejos. Estamos atrasados, así que vamos a intentar avanzar lo máximo posible hoy día para así mañana lograr acercarnos lo más posible hacia el término del procedimiento. Bien, la sesión pasada estábamos viendo o comenzamos a estudiar las formas de defensa que tiene el demandado, las actitudes que puede asumir el demandado frente a la demanda que se deduce en su contra. Frente a eso, dijimos que en primer lugar el demandado podía simplemente no hacer nada, es decir, constituirse como rebelde en este procedimiento ordinario de mayor cuantía. Ya vimos cuáles eran los efectos de que se constituyera como rebelde en este juicio. Luego avanzamos hacia la segunda forma de que puede enfrentar, digamos, el demandado, que puede asumir el demandado y dijimos que era la reacción. A la reacción la subdividimos a su turno en allanamiento y en la oposición a la pretensión. El allanamiento, ustedes ya saben, se trata de una aceptación de los hechos y del derecho. Mientras que la oposición a la pretensión la subdividimos a su turno en la defensa negativa, que era la mera negativa de los hechos, que no llevaba consigo ninguna afirmación de un hecho nuevo. Y por otro lado, las excepciones. Las excepciones son fundamentales, son muy importantes a efectos de este análisis. Y ahí es precisamente en donde nos quedamos. Dijimos que las excepciones a la luz de nuestro código pueden ser dilatorias, perentorias, mixtas o anómalas. Bien. Comenzamos a estudiar la sesión pasada las excepciones dilatorias, esta primera categoría de excepciones. Las excepciones dilatorias dijimos que eran aquellas que se referían a la corrección del procedimiento, atacaban más bien la forma, más no el fondo. Ya dijimos en términos globales que las excepciones eran formas de defensa del demandado que buscaban forzar al juez para que evalúe o para que evaluara una petición, una petición concreta y que de ese modo detuviese el curso normal del procedimiento. Y las excepciones dilatorias son aquellas que buscan esa finalidad, pero atacando errores formales de la demanda. Son aquellos que se refieren, reitero, a la corrección del procedimiento y están consagrados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Les pedí que por favor leyeran ese artículo. Espero que hayan tenido oportunidad de hacerlo. Habíamos dicho antes de la enumeración de las excepciones dilatorias que estas tenían ciertas características. En primer lugar deben hacerse valer todas a la vez en un mismo escrito dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda. La oportunidad procesal para hacer valer excepciones dilatorias es antes de contestar la demanda. Yo ya no puedo oponer excepciones dilatorias una vez que ya contesto la demanda. Esto ustedes pueden verlo de manera gráfica en el esquema que yo les realicé. Aquí, por ejemplo, en este esquema de la etapa de discusión, el periodo de discusión, señalé aquí en el término de emplazamiento un asterisco. Ese asterisco es el que está aquí abajo y dice, dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda, el demandado puede, uno, oponer excepciones dilatorias. Oponer excepciones dilatorias. Entonces, este esquema les va a servir mucho para su estudio y que posteriormente puedan, digamos, estructurar este procedimiento. Bien. Continuemos. Ya. Entonces, la primera característica es que deberían hacerse valer todas en un mismo escrito. La segunda característica es que la oportunidad procesal es antes de contestar la demanda dentro del término de emplazamiento. Y la tercera característica muy importante es que la oposición de una excepción dilatoria suspende el conocimiento de este proceso, suspende la tramitación del procedimiento. suspende la tramitación del procedimiento porque se entenderán como incidentes, como incidentes de especial y previo pronunciamiento que suspenderán el la tramitación del procedimiento. Y en ese sentido, entonces, el tribunal para continuar con el procedimiento debe antes resolver este incidente. Bien, veamos cuáles son las excepciones dilatorias en nuestro medio, en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. En primer lugar, la primera excepción dilatoria es la incompetencia del tribunal. Dice el artículo 303 número 1, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Dice, son admisibles como excepciones dilatorias dos puntos. Uno, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Esta incompetencia, el legislador, digamos, no dice si es absoluta o relativa. Y por lo tanto, en donde el legislador no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir. Y por lo tanto, aquí, cuando se habla de incompetencia del tribunal, puede ser una incompetencia absoluta o también puede ser una incompetencia relativa. O sea, infracciona las normas de competencia absoluta o infracciona las normas de competencia relativa. Bien, la segunda excepción dilatoria, por favor, si voy muy rápido, me lo dicen. Y repito, no tengo ningún problema. La segunda excepción dilatoria es la falta de capacidad del demandante o de la personería o representación legal del que comparece en su nombre. Estoy simplemente leyendo el código, así que ustedes pueden directamente ir al código orgánico de tribunales, disculpen, al código de procedimiento civil, en la biblioteca del Congreso Nacional y copiar este artículo en sus apuntes. La segunda excepción dilatoria, reitero, es la falta de capacidad del demandante o de la personería o representación legal del que comparece en su nombre. Por ejemplo, si el demandante no tenía capacidad, era un incapaz, un incapaz en sentido civil y procesal. Por ejemplo, era un menor de edad, tenía, supongamos, ocho años o siete años. Y yo tengo siete años y deduzco una demanda en contra de Seuyín. Seuyín, lo primero que va a hacer, al ver esa demanda y ver que yo tengo apenas ocho años, lo que va a hacer es hacer un escrito con todos los requisitos comunes de los escritos y va a poner, estimado tribunal o señor juez letrados de civil, no sé, de la comuna que sea, de Providencia, supongamos, señor juez de letras civiles de Providencia, o pongo excepción dilatoria por la causal del número dos del artículo trescientos tres, es decir, incompetencia, disculpen, falta de capacidad del demandante. Y en ese caso, el tribunal, al leer esa petición, al leer esa petición, va a suspender la tramitación del pleito, va a suspender la tramitación del juicio, va a generar entonces un incidente, esta excepción dilatoria, va a generar un incidente, el tribunal va a tener que resolver de este incidente, y una vez que lo resuelva, va a poder continuar con la tramitación. Pero sí, sólo sí, rechaza la excepción dilatoria, porque si acoge la excepción dilatoria, el procedimiento termina naturalmente. Porque si una excepción se acoge, neutraliza absolutamente a la acción, y por lo tanto la acción queda sin validez. La acción queda inválida si es que se acoge la excepción, y en este caso la excepción dilatoria, porque la excepción, reitero, neutraliza, se come, absorbe, si quieren, a la acción. ¿Se está entendiendo esto, no? Sí, sí se entiende perfecto. Muy bien. La tercera excepción dilatoria, la litis pendencia. Tercera excepción dilatoria, la litis pendencia. Ya hablamos de esto la sesión pasada. Litis, juicio, pendencia, pendiente. Cuando existe un juicio pendiente, no puedo volver a entablar otra demanda en contra del mismo sujeto, y a su vez sobre el mismo objeto. Nuevamente el ejemplo. Yo tengo un conflicto con Seuyín y en el tribunal, digamos, de Providencia, por un incumplimiento de contrato. Entonces yo lo demandé ahí, él ya contestó, estamos, supongamos, en la etapa aprobatoria, y yo en esa etapa, en la etapa aprobatoria, se me ocurre, digamos, interponer otra demanda en contra de Seuyín, y bajo el mismo objeto del incumplimiento de contrato, pero ya no en el tribunal de Providencia, sino que en el tribunal, supongamos, de Concepción. Me voy a ir a Concepción e interpongo una nueva demanda en contra de Seuyín. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Seuyín? Va a tener que, bueno, naturalmente con sus abogados, con su abogado patrocinante, el mandatario judicial, etcétera, va a tener que, nuevamente, redactar un escrito de excepción dilatoria y va a decirle al tribunal, señor juez letrado civil de Concepción, opongo excepción dilatoria, en particular la del artículo trescientos tres, letra o número tres, es decir, la litispendencia, porque este juicio está pendiente en su resolución en el tribunal civil de letras, de letras civiles de Providencia. Y entonces va a juntar todos los documentos que sustentan, digamos, su excepción. Entonces, el tribunal de Concepción va a leer eso, va a suspender la tramitación, va a resolver ese incidente, y si es que logra acreditar que efectivamente existe elitispendencia, va a dejar de conocer de ese asunto. Va a dejar de conocer de ese asunto. Bien. La cuarta excepción dilatoria es la ineptitud del libelo, la ineptitud del libelo, ineptitud del libelo. Dice, expresamente dice, la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Esto básicamente la ineptitud del libelo. Esto, por supuesto, me imagino, les suena poco familiar. La ineptitud del libelo corresponde a un defecto, corresponde a un defecto en el modo de proponer la demanda. La ineptitud del libelo corresponde a un defecto en el modo de proponer la demanda. Que la hace, por lo tanto, vaga e ininteligible en cuanto a las partes, el objeto pedido, o la causa de pedir. Se trata básicamente de un defecto en la forma de la demanda. Un defecto en la forma de la demanda. El libelo, el libelo es la materialidad de la demanda. La demanda, ustedes saben, es, ustedes lo imaginan como un escrito, bueno, efectivamente es un escrito, pero lo que se escribe en el papel, digamos, de la demanda, se llama libelo. Se llama libelo, en términos jurídicamente estrictos. El libelo, reitero, es, desde antiguo, el libelo es la materialidad de la demanda. La demanda se escribe en el libelo. Entonces, ineptitud, en términos jurídicos del libelo, que el libelo, o sea, el escrito de demanda, es inepto, es inválido, tiene errores, o tiene defectos. Entonces, cuando la demanda presenta algún defecto, por ejemplo, por ejemplo, me equivoco en el root del demandado, por ejemplo, escribo mal el nombre del demandado, identifico mal al tribunal, identifico mal a las partes, identifico mal las peticiones, no cumplo con los requisitos, no cumplo con los requisitos propios de la demanda, por ejemplo, no constituyo patrocino y poder correctamente, o cualquiera de los otros requisitos que ustedes ya han visto, cuando la demanda adolece de errores formales, el demandado va a oponer la excepción de ineptitud del libelo, que reitero, corresponde a un defecto en el modo de proponer la demanda, que la hace vaga e ininteligible, no la hace entendible, en cuanto a las partes, al objeto pedido, y a la causa de pedido, al objeto pedido y a la causa de pedido. ¿Se entiende la ineptitud del libelo? Sí, sí se entiende. Ok, gracias Juan Pablo. Continuemos. El número cinco es el beneficio de exclusión. El beneficio de exclusión. Esto es una materia que ustedes van a revisar con mucho detalle en el curso de obligaciones, de derecho civil de obligaciones, la teoría general de las obligaciones, pero básicamente entiendan que el beneficio de exclusión es el que le concede la ley al fiador, al fiador, para pedir que el acreedor se dirija primeramente en contra del deudor principal. Es el beneficio que la ley le concede al fiador para solicitarle al acreedor que se dirija en primer lugar en contra del deudor principal. Les explico muy rápidamente esta figura. Existen contratos, como ustedes bien saben, pero también existen contratos principales y contratos accesorios. Es una de las tantas clasificaciones que se realizan en la teoría general del contrato y también de las obligaciones, porque existen obligaciones principales y obligaciones accesorios. Una obligación accesoria y un contrato accesorio es el contrato de fianza, en donde yo voy a poner como garantía, me voy a poner como garantía para el cumplimiento de una obligación ajena. Supongamos, yo y Andrea celebramos un contrato, yo y Andrea celebramos un contrato, yo soy el acreedor, ella es la deudora, pero yo no voy a celebrar el contrato con Andrea así simplemente, sino que voy a requerir que para la celebración ella tenga un fiador, porque va que ella contrate con otra persona un contrato de fianza para que de ese modo, si ella no cumple, yo como acreedor pueda ir a cobrar, ir a cobrarle a ella o al fiador. Entonces ella realiza ese contrato de fianza, supongamos con Juan Pablo. Entonces, una vez que ella incumple, yo voy, yo como acreedor voy y demando a Juan Pablo. Y Juan Pablo entonces va a decir ¿por qué me están demandando a mí? Yo te digo, bueno, porque tú te constituiste en fianza del contrato, en este contrato de Andrea. Entonces, tú me dices, ah, pero ¿por qué no primero la demandas a ella? Y si ella no te paga, me demandas a mí. Ese es el beneficio de exclusión. Es el beneficio que le concede la ley al fiador, en este caso Juan Pablo, para pedir que primero se demande al deudor principal, o sea, a Andrea, y luego, si es que ella no paga, lo demanden a él. Pero no que directamente y en primer lugar lo demanden al fiador. ¿Se entiende? Se entiende súper. Y al menos yo justo estoy pasando en la materia de obligaciones en civil, así que... Perfecto. Muy bien. El beneficio de exclusión está reglamentado en los artículos 200, no, disculpen, 2355, 2355 y 2357. 2357 del Código Civil. Bien. Y por último, dice el número 6 de las excepciones dilatorias, en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. O sea, el artículo 303, número 6, ya nos establece, digamos, una regla general. Cualquier error del procedimiento, cualquier error que se refiera a la corrección del procedimiento puede ser excepción dilatoria. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que esta lista que establece el legislador a propósito de las excepciones dilatorias no es absolutamente exhaustiva o no es absolutamente taxativa, sino que es taxativa genérica porque la última hipótesis abre varias otras posibilidades. La última hipótesis no es un número un números clausus, sino que es un números apertos, ya genera varias posibilidades. Bien, esas son las excepciones dilatorias, reitero, excepciones dilatorias atacan la forma, la forma, no el fondo, porque ahora vamos a ver cuáles son las que atacan el fondo y no son las dilatorias. Pasemos entonces a la segunda categoría, las excepciones perentorias, excepciones perentorias que están reguladas en el trescientos nueve y trescientos diez del código de procedimiento civil. Vamos a definir a las excepciones perentorias como aquellas que tienen por objeto, son aquellas que tienen como finalidad, horizonte, objetivo, fundamental, destruir el fundamento de la pretensión. Tienen por objeto destruir, demoler, estallar, el fundamento de la pretensión y supone, por lo tanto, la introducción de un hecho, de un hecho nuevo de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor. Suponen las excepciones perentorias la introducción de un hecho impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor. O sea, puede introducir un hecho que impide a la pretensión del actor, puede introducir un hecho que modifica la pretensión del actor o puede introducir un hecho que extingue la pretensión del actor. Eso es lo que estoy queriendo decir. Las características de las excepciones perentorias son las siguientes. en primer lugar en primer lugar las excepciones de perentorias atacan el fondo de la acción deducida más no la forma. Atacan el fondo, el contenido, el significado si se quiere. El significado contrasta al significante. Entonces atacan al fondo, esa es su finalidad. Atacan el fundamento de la pretensión. La segunda característica es que las excepciones perentorias deben hacerse valer en el escrito de contestación de demanda. Las excepciones perentorias deben hacerse valer en el escrito de contestación de la demanda. Nuevamente vamos a nuestro esquema que mostramos en la primera clase y dijimos que fíjense en el escrito de contestación de la demanda el demandado puede hacer las siguientes cosas, negar la demanda, realizar alegaciones o excepciones o poner excepciones perentorias e interponer demanda reconvencional. Aquí por ejemplo no dice que puede establecer excepciones perentorias sino que en el escrito de contestación de la demanda ahí es donde el demandado puede oponer las excepciones perentorias sin perjuicio de las excepciones a propósito de las excepciones mixtas y anómalas. me pasó ya entonces reitero la segunda característica es que deben hacerse valer las excepciones perentorias en el escrito de contestación de la demanda conforme al 309 del código de procedimiento en tercer lugar las excepciones perentorias no suspenden la tramitación del procedimiento no suspenden la tramitación del procedimiento a diferencia de las excepciones dilatorias estas no suspenden la tramitación del procedimiento en cuarto lugar en cuarto lugar la carga de la prueba de los hechos que se introducen a propósito de las excepciones perentorias recaen sobre quien las deduce o sea el demandado la carga de la prueba de los hechos que introduce el demandado mediante su o mediante sus excepciones perentorias no recae naturalmente sobre el demandante porque el demandante no las introdujo sino que recaen sobre el demandado es decir sobre quien introdujo esos hechos así lo dispone por supuesto el 1698 del código civil 1698 del código civil y por último en quinto lugar las excepciones perentorias deben ser resueltas deben ser resueltas en la sentencia definitiva deben ser resueltas en la sentencia definitiva y en particular en la parte dispositiva del file ya o sea fíjense no suspende la tramitación no generan un incidente las excepciones perentorias propiamente tales no generan incidentes y por lo tanto se van a resolver al final del procedimiento en la sentencia definitiva bien ¿cuáles son las excepciones perentorias? ¿cuáles son las excepciones perentorias? en primer lugar la excepción de prescripción en primer lugar la excepción de prescripción en segundo lugar la excepción de cosas juzgadas en segundo lugar la excepción de cosas juzgadas en tercer lugar la excepción de transacción en tercer lugar la excepción de transacción y en cuarto lugar la excepción de pago efectivo de la deuda de pago efectivo de la deuda cuando ésta consta en antecedente escrito cuando ésta consta en antecedente escrito voy a explicar muy brevemente estas excepciones perentones la excepción de prescripción básicamente se da en el supuesto en el que el demandante en el supuesto en el que el demandante le imputa el cumplimiento de una obligación supongamos al demandado pero esa obligación ya está prescrita ya está prescrita dentro de sus naturales términos de prescripción o plazos de prescripción que establece el código civil por ejemplo juan pablo me debe 15 millones de pesos y para eso yo tengo lo tenemos en un lo tenemos escrito no lo tenemos en un documento interpongo la esa acción de cumplimiento por el pago de esa deuda en contra de juan pablo pero resulta que resulta que esa deuda ya prescribió porque lo estoy demandando 15 años después de que él me debía o 15 años después de constituir de constituir esa deuda entonces qué es lo que va a hacer juan pablo juan pablo al ver la demanda no va a poder hacer nada antes de contestar la demanda si es que mi demanda está correcta no hay ningún problema pero si en su escrito de contestación va a decir bueno además de las otras cuestiones va a decir señor juez letrado de de providencia y opongo excepción perentoria por prescripción de esta obligación la obligación que yo tenía ya prescribió entonces el tribunal la va a leer y no va a suspender la tramitación sino que va a decir ok lo dejo lo dejo en constancia no lo dejo aquí en los antecedentes en la causa pero lo voy a resolver esto más adelante en la sentencia definitiva y por lo tanto juan pablo en el periodo probatorio en el término probatorio va a tener que acreditar efectivamente que esa deuda está prescrita que esa deuda está prescrita y si se acoge posteriormente la sentencia definitiva la excepción de juan pablo mi pretensión va a quedar va a quedar fracasada va a frustrarse porque porque naturalmente ya estaba extinta ya estaba prescrita a mí la obligación que yo le imputo juan pablo bien la segunda excepción es la cosa juzgada nuevamente tenemos una un conflicto juan pablo me debe quince millones de pesos y yo lo había demandado el año dos mil cinco lo había demandado el año dos mil cinco y el tribunal efectivamente lo había condenado a pagarme no quince millones sino que cinco mil ya y yo ahora el año dos mil veintiuno lo vuelvo a quizás no tanto tiempo el año dos mil siete lo vuelvo a a demandar nuevamente para que me pague por el mismo hecho los quince millones entonces juan pablo lo que va a hacer en su escrito de contestación va a decir señor tribunal eh frente a esta eh acción de usé a mi contra existe cosa juzgada es decir un tribunal anterior ya lo juzgó ya está eh ya está resuelto este conflicto entonces el tribunal lo va a leer y va a decir ok lo voy a resolver en la sentencia eh definitiva entonces nuevamente en el periodo probatorio juan pablo va a tener que acreditar que esa que esta acción de usé a mi contra si tiene cosas juzgadas y por lo tanto va a tener que supongamos mostrarle la sentencia al tribunal y que ya se había dictado con anterioridad bien la excepción de transacción lo mismo pero lo que lo que va a decir juan pablo aquí es que es que yo con él ya habíamos celebrado un contrato de transacción en donde habíamos puesto término al conflicto habíamos precavido uno eventual entonces yo con él él me debía quince millones pero firmamos un contrato de transacción en donde él me iba a pagar trece millones entonces yo después él me los paga y yo luego de que me los paga yo lo demando y él va a decir al tribunal no en el en el escrito de contestación este este conflicto ya se resolvió en una transacción en un medio autocompositivo bilateral de resolución de los conflictos y el cuatro eh la cuarta excepción dilatoria eh perentoria disculpen es el pago efectivo de la deuda cuando esta consta en antecedente escrito en ese caso lo mismo o sea si él ya me pagó y yo le di una boleta un recibo que consta en un documento en un documento escrito bueno él va a presentar ese documento escrito va a decir eh que opone esa excepción perentor se entiende las excepciones perentorias se fijan que no están atacando las formas sino que están atacando el fondo el contenido el significado de la pretensión de dosía en su contra lo entiendo Marcelo estas excepciones donde se pueden encontrar entre los artículos trescientos nueve trescientos diez del código de procedimiento civil también hay otros artículos como el artículo trescientos cuatro por ejemplo pero los vamos a ir viendo porque es ahora ahora vamos a ver las excepciones mixtas y anómalas que también son perentorias también son perentorias pero se oponen en oportunidades procesales distintas ya dijimos excepciones perentorias propiamente tales se interponen en dónde la perdón estaba anotando las perentorias si las perentorias cuál es su oportunidad procesal cuál es el momento exactamente en el escrito de contestación de la demanda se tienen que oponer las excepciones perentorias propiamente tales muy bien esa puede ser una pregunta típica de 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 examen o de prueba otra pregunta puede ser cuál es la oportunidad procesal para interponer excepciones dilatorias y ustedes tienen que responder en el término de emplazamiento antes de contestar la demanda bien veamos ahora las excepciones mixtas excepciones mixtas que están reguladas en el artículo trescientos cuatro del código de procedimiento civil trescientos cuatro del código de procedimiento civil estas excepciones son aquellas que no obstante el carácter de perentorias no obstante el carácter de perentorias o sea son perentorias efectivamente pueden ser ejercidas como dilatorias antes de la contestación de la demanda las excepciones mixtas son aquellas que siendo perentorias pueden oponerse en la oportunidad procesal de las excepciones dilatorias reitero la definición son aquellas excepciones que siendo ontológicamente perentorias pueden oponerse en la oportunidad procesal de las excepciones mixtas disculpen las excepciones dilatorias pueden oponerse en la oportunidad procesal de las excepciones dilatorias entonces estas excepciones mixtas que son perentorias en qué momento en qué oportunidad pueden oponerse les pregunto a ustedes desde la contestación de la demanda dentro del término de emplazamiento claro dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda o sea antes de contestar de contestar la demanda o sea en un escrito distinto como las excepciones dilatorias entonces las excepciones mixtas son aquellas que son perentorias pero se se pueden ejercer como dilatorias o sea antes de la contestación de la demanda si se fijan si retrocedemos nuevamente a nuestro esquema van a darse cuenta aquí dentro aquí a la parte de abajo dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda el demandado puede en primer lugar oponer excepciones dilatorias y en segundo lugar oponer excepciones mixtas oponer excepciones mixtas bien entonces las características en primer lugar se oponen antes de la contestación de la demanda se oponen antes de la contestación de la demanda en segundo lugar frente a su oposición frente a la oposición de excepciones mixtas el tribunal debe decidir una de las siguientes dos posibilidades frente a la oposición de la excepción mixta el tribunal debe decidir eh una de las siguientes dos opciones en primer lugar el tribunal puede darle tramitación incidental puede darle tramitación incidental y en tal caso va a suspender la tramitación del juicio por ser un incidente especial y previo pronunciamiento en primer lugar le puede dar tramitación incidental y en tal caso va a suspender el el procedimiento como una excepción dilatoria común y corriente y la segunda opción es que el tribunal reserve su resolución para la sentencia definitiva que el tribunal reserve su resolución para la sentencia definitiva cuando estime que se requieren datos que se requiere eh datos adicionales para poder formarse la convicción o sea cuando eh estime que se requiere para su resolución un procedimiento lato o un lato conocimiento un conocimiento más amplio ya entonces frente a la oposición de la excepción mixta el tribunal decide si la resuelve de inmediato en un procedimiento incidental o bien o bien la reserva su 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 resolución para la sentencia definitiva bien se fijan que es mixta en la medida que tiene características tanto de las excepciones dilatorias y también de las excepciones perentorias y bien en cuanto a su enumeración cuáles son las excepciones mixtas son tan solo dos son tan solo dos y como ya dijimos son perentorias o sea van a ser eh las dos que voy a nombrar son también perentorias por ejemplo en primer lugar la excepción de cosa juzgada y la excepción de transacción la excepción de cosa juzgada y la excepción de transacción o sea en el mismo caso que tenía con Juan Pablo eh cuando lo demandé el año dos mil cinco y me dieron una sentencia favorable pero no total como yo quería y el año dos mil siete yo lo vuelvo a demandar él puede decidir si opone esta excepción perentoria antes de la contestación de la demanda o lo pone en el momento de la contestación si lo pone en el momento de la contestación va a ser una excepción perentoria propiamente tal en cambio si la opone antes de contestada la demanda antes de contestar la demanda ya no va a ser excepción perentoria sino que va a ser excepción mixta y va a tener estas otras características que acabamos de mencionar o sea el tribunal va a decidir si le da tramitación incidental y por lo tanto si acoge esa excepción el proceso va a tener término o bien va a reservar su conocimiento y resolución para la sentencia definitiva y lo mismo con la transacción queda clara quedan clara las excepciones mixtas marcelo estaba anotando una es la excepción de transacción y cuál era la otra cosa juzgada cosa juzgada y transacción esas son las excepciones mixtas en cuyo caso por ejemplo antes la nombraste como perentoria así como bien explicaste las excepciones mixtas están dentro de la perentoria pero serían propiamente mixtas una vez se presenta en el periodo en en la instancia procesal de las dilatorias ahí se consideran mixtas claro efectivamente son perentorias siempre o sea su contenido es perentorio porque ataca el fundamento de la pretensión ya ataca el fundamento de la pretensión de chavalera en contra del demandado pero son mixtas en la medida que se ejercen se oponen en el momento de las excepciones dilatorias o sea antes de contestar a la demanda dentro del término de emplazamiento si yo esa misma excepción la pongo no en ese periodo previo a la contestación de la demanda si lo pongo en la contestación propiamente de la demanda ya no va a ser excepción mixta sino que va a ser excepción perentoria propiamente tal ya pero lo en lo único que difieren es en la oportunidad procesal en la cual yo la opongo en la oportunidad procesal o sea en el momento procesal en que la opongo bien veamos por último las excepciones anómalas las excepciones anómalas estas son es aquellas son aquellas excepciones perentorias también son aquellas excepciones perentorias que pueden ser deducidas son aquellas excepciones perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la contestación de la demanda son aquellas excepciones perentorias que pueden ser ejercidas posteriormente a la contestación de la demanda es decir pueden oponerse durante todo el juicio una vez ya contestado la demanda hasta la citación a las partes para oír sentencia o sea la oportunidad procesal para oponer excepciones anómalas es desde la contestación de la demanda hasta la citación a las partes para oír sentencia la oportunidad procesal para las excepciones anómalas es desde la contestación de la demanda hasta la citación o la resolución que cita las partes para oír sentencia que está recogida como ustedes saben en el cuatrocientos treinta y dos del código de procedimiento en segunda instancia estas excepciones anómalas pueden ser eh o su oportunidad procesal es hasta la vista de la causa hasta la vista de la causa que es un trámite desde la segunda instancia bien cuáles son estas excepciones anómalas son siempre perentorias así que vamos a repetirla en primer lugar la excepción de prescripción en primer lugar la excepción de prescripción en segundo lugar la excepción de cosas juzgadas en segundo lugar la excepción de cosas juzgadas en tercer lugar la excepción de transacción en tercer lugar la excepción de transacción y en cuarto lugar la excepción del pago efectivo de la deuda, del pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funda en un antecedente escrito. Cuando ésta se funda en un antecedente escrito. Bien, entonces la única diferencia entre las excepciones anómalas y perentorias es que unas se interponen posteriormente a la contestación de la demanda. Se oponen posteriormente a la contestación de la demanda. Pero reitero, todas son perentorias en términos ontológicos, en términos sustantivos. ¿Por qué? Porque atacan el fundamento de la pretensión. No son dilatorias porque no atacan la forma, sino que atacan el fondo. No atacan el significante, sino que atacan al significado. Bien, eso respecto a la segunda forma o la segunda actitud que puede asumir el demandado. La primera habíamos dicho que era la rebeldía o contumacia. En segundo lugar, la reacción que podía ser allanamiento, oposición a la pretensión y ésta su turno en defensa negativa o excepción. Y la tercera forma o la tercera actitud que puede asumir el demandado es la reconvención. La reconvención. ¿Alguno de ustedes me puede decir en qué momento se debe oponer o se debe deducir la reconvención? ¿Por lo que recuerdan en las primeras clases donde vimos la estructura del procedimiento? ¿Alguien lo recuerda? A. Por favor, les pido que participen. Volvamos al centro del plazo de emplazamiento. No, la contestación de la demanda. Antes de contestar la demanda. No, es en el escrito de contestación. No pierdan de vista este esquema. Este esquema, por favor, ténganlo siempre a la vista. Aquí dice, en la contestación de la demanda. Dentro del escrito de contestación, el demandado puede, en primer lugar, negar la demanda, o sea, hacer la negativa de hechos que nosotros vimos, realizar alegaciones y defensas, puede oponer excepciones perentorias, y fíjense aquí, interponer una demanda reconvencional, o interponer la reconvención, la reconvención. Entonces, no pierdan de la vista este esquema. Yo creo que les va a ser muy útil. Ya, entonces veamos ahora la reconvención, que es la tercera actitud que puede asumir el demandado frente a la demanda reducida en su cuenta. Bueno, la reconvención la vamos a definir como la demanda es la demanda que realiza el demandado, es la demanda que realiza el demandado en contra de el demandante. Es la demanda que puede deducir el demandado en contra del demandante. O sea, yo demando a Seuyín, y Seuyín, en el escrito de contestación, me contrademanda a mí. Eso se llama reconvención. Es la demanda del demandado en contra de el demandante. Entonces, como se pueden dar cuenta, el demandado no puede o puede no solo asumir una actitud defensiva o incluso pasiva dentro del procedimiento, sino que también puede asumir una actitud agresiva en contra de el demandante haciendo valer una pretensión nueva en contra de este sujeto, sujeto activo. O sea, el demandado puede no tan solo asumir una una actitud defensiva o pasiva, sino que también puede asumir una actitud agresiva en contra de el demandante haciendo valer una pretensión en su contra. Esta reconvención se va a conocer en este mismo proceso, se va a conocer en este mismo proceso, haciendo apología, por supuesto, al principio de economía procesal. Gracias al principio de economía procesal, esto se va a conocer en el mismo procedimiento para no realizar uno nuevo y de ese modo dilatar las consecuencias jurídicas, dilatar las las soluciones jurídicas y, por supuesto, generaría mucho más costo, generar un proceso distinto, aparte. Entonces, en ese sentido, en esa lógica, la reconvención se debe observar dentro del mismo procedimiento principal. Entonces, la reconvención en términos sencillos, en términos gruesos, se va a entender como una especie de contrademanda, contrademanda. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende, Marcelo? Sí. Ok, gracias. Veamos ahora los requisitos de forma. Ya vimos el concepto, veamos ahora los requisitos de forma. En primer lugar, se debe deducir en el escrito de contestación. Se debe deducir en el escrito de contestación. O sea, en nuestra suma, vamos a poner en lo principal, contesta la demanda, y en el primer otro sí, en el primer otro sí, en el primer anexo, vamos a poner dos puntos, deduzco demanda reconvencional. Deduzco demanda reconvencional. En todo caso, bueno, lo vamos a poner aquí como una otra, como una característica. No, pero lo vamos a dejar más adelante. Ya, entonces, el primer requisito es, se debe deducir en el escrito de contestación de la demanda. Se debe deducir en el escrito de contestación. En segundo lugar, se debe dar cumplimiento a los requisitos propios de la demanda. Se debe dar cumplimiento a los requisitos propios de la demanda, y en particular a los del artículo doscientos cincuenta y cuatro del código de procedimiento civil, que nosotros ya revisamos. Como toda demanda, esta es una demanda, se debe dar cumplimiento a los requisitos del artículo doscientos cincuenta y cuatro. Y en tercer lugar, ¿cómo se deberá notificar esta reconvención si se trata de una demanda? Personal en persona. Claro, se debe notificar igual que una demanda, y el demandante, en este caso, que es demandado, puede asumir las mismas actitudes que el demandado podía asumir en razón de la demanda principal. O sea, el demandante puede asumir estas mismas actitudes, puede ser rebelde, puede reaccionar, pero naturalmente ya no puede reconvenir nuevamente, ya no puede volver a reconvenir. Pero sí puede asumir todas las otras, todas las otras actitudes propias de un demandado. Bien, esos son los requisitos de la reconvención. O sea, se debe deducir en el escrito en contestación, se debe dar cumplimiento a los requisitos del artículo dos cinco cuatro, y debe ser notificada igual que una demanda, que una demanda, que la demanda principal, y el demandante puede asumir las mismas actitudes que el demandado respecto de la demanda principal. Ahora, requisitos de admisibilidad. Ya vimos los requisitos de forma, ahora vamos a ver los requisitos de admisibilidad, para que el tribunal lo admita, para que lo acoja a tramitación. En primer lugar, en primer lugar, que el tribunal tenga competencia para conocer de la reconvención. Que el tribunal tenga competencia para conocer de la reconvención. Por ejemplo, yo estoy demandando a Seguín por un incumplimiento de contrato, pero Seguín realiza una reconvención en contra mía, pero me imputa el delito, supongamos, de estafa. Me imputa el delito de estafa. Entonces, el tribunal va a decir, pero bueno, está bien, le está deduciendo una demanda en contra de él, pero es sobre un delito. Eso es un delito en materia penal, y yo soy un tribunal civil, por lo tanto, no tengo competencia para conocer de un delito, y por lo tanto, en ese caso, no va a acoger esa reconvención. No va a aceptar esa reconvención, ¿por qué? Porque no tiene competencia el tribunal civil para conocer de una cuestión penal. Se fija en ese caso, entonces, la reconvención no tiene sentido. Entonces, en ese caso, Seguín va a tener que querellarse en contra mío, tendrá que querellarse en contra mío ante la fiscalía, por ejemplo, y lo va a conocer un tribunal de garantía, y posteriormente, si se da la circunstancia, un tribunal oral en lo penal. Bien, entonces, el primer requisito de admisibilidad es que el tribunal tenga competencia para conocer la reconvención. En segundo lugar, en segundo lugar, que la contraprestación, disculpen, que la contraprestación, que la contraprestación se encuentre regida por el mismo procedimiento de la demanda. Que la contraprestación se encuentre regida por el mismo procedimiento de la demanda. O sea, si estamos conociendo todo esto, la pretensión en un juicio ordinario de mayor cuantía, la contraprestación también tiene que ser conocida en un juicio ordinario de mayor cuantía. Tiene que ser también regulada por un juicio ordinario de mayor cuantía. Y en tercer lugar, el tercer requisito de admisibilidad es que el titular de la reconvención sea el demandado. El titular de la reconvención debe ser el demandado, no pudiendo ser un tercero. O sea, el único sujeto que puede deducir la reconvención es el demandado. Nadie más cree. Bien, ahora respecto de las características. Vamos a agregar una primera, que la, esta, vamos a decir que es la dos, la tres y la cuatro, pero la número uno, es que es facultativa. La primera característica es que la reconvención es facultativa. es decir, no es obligación del demandado deducir una reconvención. Puede hacerlo como también puede no hacerlo. Es privativo de su propia, de su propia acción. Él decide. Es privativo de su propia voluntad. Él decide si deduce reconvención o si no deduce reconvención. Es facultativo, nadie lo puede obligar a hacer. Bien, la segunda característica es que la reconvención se falla conjuntamente a la demanda principal. La reconvención se falla conjuntamente a la demanda principal. O sea, en el, en la misma sentencia definitiva. Ahora, en contra de la reconvención pueden interponerse excepciones dilatorias, pero fíjense, esas excepciones dilatorias ya no se pueden hacer en el término de emplazamiento como si se podían hacer en, a propósito de la demanda principal. Aquí las excepciones dilatorias pueden realizarse, pero en el escrito de contestación a la reconvención, de contestación a la reconvención, que va a ser el mismo escrito de réplica. Va a ser el mismo escrito de réplica. Porque como, como la reconvención es una demanda, el demandante, en este caso que es demandado, puede, en primer lugar, contestar a la reconvención, luego el demandado, que en este caso es demandante, va a poder deducir la réplica de la reconvención, y luego el demandante, que en este caso es demandado, puede oponer, puede interponer la dúplica de la reconvención. Se entiende esto, ¿no? Puede parecer un trabalengua. Sí, es porque, en el fondo, es porque ya no se puede presentar dentro del periodo de emplazamiento, porque ya pasó. Exactamente. En este caso, entonces, la gran diferencia entre la demanda principal y la reconvencional, es que los plazos son más acotados, son más acotados. Entonces, el demandante, el demandante, que en este caso es demandado, puede oponer excepciones dilatorias, es decir, aquellas que atacan la forma, pero ya en el escrito de contestación a la reconvención, o que es el mismo escrito de réplica, que es el mismo escrito de réplica. Dentro del plazo de seis días, porque recuerden que existe un plazo de seis días desde la contestación a la réplica, y luego existen seis días para que se duplique. Sí, existen seis días para que se replique, y seis días para que se duplique. Bien. Y por último, en cuarto lugar, la cuarta característica es que la reconvención amplía el ámbito objetivo del proceso. La reconvención amplía el ámbito objetivo del proceso. ¿Por qué? Porque el demandante, el demandado va a va a agregar una nueva pretensión al tribunal, una nueva pretensión al tribunal, que por lo tanto va a ampliar el ámbito de conocimiento del tribunal. Antes el tribunal conocía tan solo de una pretensión, y por lo tanto su ámbito era este. Ahora que el demandado interpuso una nueva pretensión, su ámbito va a ser este, más grande. Por lo tanto, amplía el ámbito objetivo del proceso. Bien, eso respecto a la reconvención. ¿Queda claro alguna duda? Marcelo, una duda con respecto a la reconvención. ¿Está todo dentro del mismo proceso que fue la demanda original, o se crea uno aparte? No, es todo conjuntamente. Es el mismo proceso, es el mismo proceso. Eso se hace gracias al principio de economía procesal, porque si hiciéramos un proceso aparte, tendríamos que ocupar a otro juez, tendríamos que utilizar otro procedimiento absolutamente distinto, y por lo tanto, para evitar esa duplicación de esfuerzo, se hace todo en los mismos procesos. Eso es lo que dice el principio de economía procesal, buscar el máximo de beneficios con el menor costo posible. Bien. Si me lo permiten, me voy a pasar un par de minutos, pero quiero terminar la contestación de la demanda, y con esto ya la próxima semana, o sea, la próxima clase, empezamos con la conciliación, el periodo de prueba, y ya intentaríamos ver la sentencia. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la contestación de la demanda. La contestación de la demanda. En cuanto a su concepto, en cuanto a su concepto, la contestación de la demanda es el escrito en el cual el demandado, es el escrito en el cual el demandado hace valer su defensa, hace valer su defensa respecto de la pretensión hecha valer por el demandante en su contra. Reitero, es el escrito en el cual el demandado hace valer su defensa respecto de la pretensión hecha valer en su contra por el demandante. respecto de la pretensión hecha a valer en su contra. Es el descrito en el cual el demandante hace valer su defensa respecto de la pretensión que se hace valer en su contra. Bien, ¿cuál es la oportunidad procesal? La oportunidad procesal para contestar la demanda. Y frente a esto hay que distinguir. Frente a esto hay que distinguir. Si no se hicieron valer excepciones dilatorias o si se hicieron valer excepciones dilatorias. Veamos la primera hipótesis. Cuando no se hicieron valer excepciones dilatorias o sea en esta hipótesis que está acá si no se hicieron valer excepciones dilatorias la oportunidad para contestar la demanda es el término de emplazamiento. El término de emplazamiento. Que puede ser como ustedes saben quince días, dieciocho días o dieciocho días más tabla de emplazamiento. Si no se hicieron valer excepciones dilatorias el demandado tendrá que responder tendrá que contestar la demanda dentro del término de emplazamiento. Es decir, quince días, dieciocho días o dieciocho días más tabla de emplazamiento desde la notificación de la demanda desde la notificación válida de la demanda y de la resolución que recae sobre ella. Esa es la típica hipótesis que hemos estado trabajando todo el tiempo. Cuando no se deducen excepciones dilatorias el demandado tiene la oportunidad para contestar la demanda dentro del término de emplazamiento. El término de emplazamiento ustedes saben comienza a contabilizarse, a computarse desde el momento en el que se notifica válidamente la demanda al demandado. Bien, la segunda opción es que sí se han hecho valer o la segunda, claro, situación es que sí se han hecho valer excepciones dilatorias dentro del procedimiento. ¿Qué dijimos? ¿Cuál dijimos que era la consecuencia de oponer excepciones dilatorias? ¿Cuál era la consecuencia de oponer excepciones dilatorias? ¿Se suspendía el procedimiento? Exactamente, muy bien. Entonces se suspende el procedimiento y como se suspende todo el procedimiento también se suspenden los plazos. Por lo tanto, si se hicieron valer excepciones dilatorias por ejemplo, ineptitud del livelo, por ejemplo, incompetencia del tribunal, por ejemplo, incapacidad de las partes del abogado o del mandatario judicial, etc. si se hicieron valer excepciones dilatorias, el procedimiento se suspende y se deberá contestar la demanda en el plazo de 10 días, 10 días desde la notificación desde la notificación de la resolución que rechaza las excepciones dilatorias, que rechaza las excepciones dilatorias, o bien o bien desde la resolución que tiene por subsanados que tiene por subsanados los defectos de la demanda. Entonces, reitero esta idea. Si no se hicieron valer, si se hicieron valer excepciones dilatorias, se suspende el procedimiento y el plazo para contestar la demanda será de 10 días 10 días 10 días desde desde la notificación de la resolución que rechaza las excepciones dilatorias o tiene por subsanados o tiene por subsanados los defectos de la demanda o del procedimiento. Y fíjense que estoy siendo preciso al decir que desde el momento en que se notifica la resolución que rechaza las excepciones dilatorias. Porque ¿qué pasa si la resolución acoge la excepción dilatoria? ¿Qué pasa cuando la resolución acoge, supongamos, la ineptitud del lidelo o la incompetencia del tribunal, etcétera? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Se termina el procedimiento? Se termina el procedimiento, exactamente. Exactamente. Bien. Esa entonces sería la oportunidad para la contestación de la demanda. Hay que distinguir si no se hicieron valer excepciones dilatorias o si se hicieron valer. Si no se hicieron valer dentro del término de emplazamiento que puede ser 15, 18, 18 más tablas de emplazamiento desde el momento de la notificación válida de la demanda y de la resolución que recae sobre ella o bien si se hicieron valer excepciones dilatorias 10 días desde la resolución que falle desde la notificación de la resolución que rechaza las excepciones dilatorias o bien tiene por subsanado los errores que se pretendían. Bien. Veamos muy rápidamente los requisitos de la contestación de la demanda. Requisitos de la contestación de la demanda. En primer lugar los requisitos comunes a todo escrito los requisitos comunes a todo escrito que nosotros ya vimos como por ejemplo la suma. Ya. En primer lugar los requisitos comunes a todo escrito y en segundo lugar existen requisitos especiales requisitos especiales de la contestación de la demanda que están en el 309 del código de procedimiento civil que son los que pueden ver en su pantalla. En primer lugar se debe designar al tribunal. En segundo lugar se debe se debe enunciar el nombre domicilio profesión u oficio del demandado nombre profesión u oficio y domicilio del demandado. En tercer lugar las excepciones que se oponen qué tipo de excepciones podría colocar aquí el demandado en su escrito de contestación dilatorias perentorias mixtas o anómalas. Las perentorias solamente perentorias entonces las excepciones que se oponen que en este caso solamente podrían ser perentorias en cuarto lugar debe realizar la exposición clara debe realizar la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya debe realizar la exposición clara de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y por último debe realizar la enunciación clara y precisa clara y precisa de las peticiones que someta el fallo del tribunal que someta el fallo del tribunal y por último debe constituir patrocino y poder si se trata de la primera presentación debe constituir patrocino y poder si se trata de la primera presentación cuando no será primera presentación la contestación de la demanda cuando haya iniciado el procedimiento supongamos por alguna medida prejudicial o bien haya opuesto una una excepción dilatoria o una excepción mixta porque se opuso una excepción dilatoria o una excepción mixta esta se tratará de la primera presentación ante el tribunal y por lo tanto en ese escrito en donde opone la excepción dilatoria o en donde opone la excepción mixta tiene que constituir patrocinio y poder porque reitero el patrocinio y poder se debe constituir siempre en la primera presentación que se realice ante el tribunal en la primera presentación que se realice ante el tribunal y por favor lamento muchísimo abusar de su tiempo pero terminemos con esto con la réplica y dúplica muy rápidamente entonces desde el momento en el que se notifica la contestación existe un plazo de seis días seis días para que se replique para que el demandante para que el demandante replique para que responda a esa contestación o sea en el escrito de réplica el actor el sujeto activo de esta relación jurídica procesal el demandante puede ampliar adicionar o modificar las acciones que haya formulado la demanda el actor puede ampliar adicionar o modificar las acciones que haya formulado la demanda pero sin que pueda alterar las que sean objeto principal del pleito o sea el actor en el escrito de réplica o sea la contestación de la contestación si se quiere puede ampliar modificar o adicionar ciertas cuestiones siempre y cuando no altere el objeto principal del juicio siempre y cuando no altere el objeto principal del pleito por ejemplo se puede modificar una calificación jurídica puedo pedir por ejemplo en vez de responsabilidad por daño por daño no sé por lucro cesante puedo pedir en vez de eso daño emergente ya en vez de lucro cesante voy a pedir la misma cantidad pero por daño emergente o lucro cesante una cosa así cambiar esas dos cuestiones esa calificación jurídica y bien una vez notificada la réplica existe nuevamente seis días para la dúplica para que ahora el demandado pueda volver a responder a esta réplica para que el demandado pueda volver a responder a esta déplica y bueno el demandado en este escrito de dúplica puede nuevamente lo mismo que puede hacer el demandante puede ampliar adicionar o modificar las excepciones o defensas que haya formulado puede ampliar adicionar modificar las excepciones o defensas que haya formulado en la contestación pero sin que pueda alterar sin que pueda modificar las que sean objeto principal del pleito sin que pueda modificar aquellas que sean objeto principal del pleito entonces por último con estos cuatro escritos fundamentales con estos cuatro escritos fundamentales con la demanda con la contestación con la dúplica disculpen con la réplica y con la dúplica se pone fin al término al periodo disculpen de discusión del procedimiento ordinario de mayor cuantía con estos cuatro escritos fundamentales de demanda contestación réplica y dúplica se pone término al primer periodo del juicio ordinario de mayor cuantía cuál es la etapa de discusión la etapa de discusión bien lamento muchísimo haberme pasado diez minutos pero con eso ya terminamos la etapa de discusión y ya en la siguiente vamos a entrar muy rápidamente en la conciliación prueba y si alcanzamos sentencia ¿alguna duda respecto a lo que vimos hoy día? no, ninguna estuvo súper bueno muy bien eso es lo importante ya que les quede claro todo el contenido y cualquier duda que tengan por supuesto me la pueden hacer al comienzo de la siguiente clase les doy las gracias y lamento nuevamente haber abusado un poquito de su tiempo bien que les vaya muy bien que tengan un buen día y nos vemos mañana chao chao gracias chao chao Gracias.